Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que como sabemos esta pelea no será transmitida en algunas ciudades. Así es cracks va por televisión de paga. Y si ustedes se quieren enterar de cómo y cuándo y por dónde ver esta pelea gratis y totalmente en vivo. Quédense hasta el final de este video. Andy Ruiz subirá nuevamente al ring este 2021. Después del fiasco contra Anthony Joshua en diciembre del 2019. Que le costó sus dos títulos mundiales. Ahora amigos el Destroyer se medirá al veterano boxeador Cris Arriola de 40 años. Quien también tiene más de un año sin pelear. Amigos esta pelea se llevará a cabo el día de hoy 1 de mayo en Carzon. Y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Así es amigos y es que este sábado reaparecerá con varios kilos menos. Después amigos de haber cumplido un recio plan de preparación con el equipo del Canelo Álvarez. Y es que Andy Ruiz le pidió el favor al Canelo Álvarez de que su equipo lo preparara y lo entrenara para esta gran pelea. Ahora amigos es muy probable que veamos a estos dos grandes boxeadores mexicanos trabajar juntos. El Destroyer Ruiz cuenta con 32 triunfos, 22 por knockout y únicamente acumulados derrotas. Y bueno amigos dicho todo esto la pelea entre Andy Ruiz y Cris Arriola podrá seguirla a través de la señal en vivo de... Esta pelea se verá en México por la señal de... Tu DN en este caso será el canal 5 y también por Azteca 7 en sábados de Vox. Y dará inicio a las 10 pm hora del tiempo del centro de México. También se verá por la página o la aplicación de Azteca Deportes. Ahí la estarán pasando totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.